hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de furia roja nuestra historia con unión española de chile tenemos partido con universidad de concepción como visitante y después tendremos la vuelta de la semifinal de la copa chile buscamos una nueva final vamos a ver ahora los resultados de cómo venimos desde el último capítulo en el que el último capítulo lo que viste y fue la eliminatoria octavo de final de copa libertadores entre flamengo en el que como no podía ser otra forma caímos eliminado pero bueno dando batalla la verdad hicimos dos buenos partidos en general pero bueno estamos ahora en otra cosa estamos ya no sólo nos queda la liga y la copa antes que nada dejen su like ya saben que es gratis y no cuesta nada y te ayuda un montón y bueno ya si comentan después al final del par del capítulo lo bordan pero bueno no me enrollo más vamos a lo que vamos tras lo digo eliminatoria contra el flamengo perdimos nuestro primer y único partido que hemos perdido hasta ahora en en primera división en la liga chilena 0 1 1 0 con un gol de jorge enrique de penalti en un partido en el que nosotros empezamos fallando un penal de nosotros el bueno de de kilian lisa lo falló falló el penalti y ellos le pusieron de otro penalti que si marcaron y así se llevaron el triunfo así que así como nos fue después ganamos 0 1 en campo de colo colo con un gol en una acción a balón parado de sebastián pereida el cabezazo de sebastián pereida que nos dio el triunfo goleamos universidad de chile por 4 a 1 cuando nos fuimos de hecho nos fuimos a 4 0 al descanso de hecho a los 33 minutos llevamos 4-0 con goles de luis pavés doblete de kilian y gol de brian ravelo y ronny fernández descontó en la segunda parte del 64 ojito porque en la ida digo bueno voy a jugar la ida estará ajustado o ganaremos o perderemos y jugamos la vuelta poquito porque la ida nos destapamos con un contundente 0-3 en el campo de universidad católica ganamos 0-3 con doblete de roviño y un gol de persi y lisa que nos pone muy en franca ventaja para meternos en una nueva final y en el último partido antes de estos dos que vamos a disputar ahora le ganamos 5-2 a guachipato un partido loco con muchas variantes porque nos pusimos 3-0 a los 17 minutos con doblete de nicolás poblete doblete de poblete mira salió un pareado y un gol de lisa justo antes del descanso y se pusieron 3-2 con goles de mazantin van mazanti y felipe ortiz y en la segunda parte la borda hizo el 4-2 y breno bidón hizo el 5 a 2 definitivo y bueno y ahora tenemos partido con universidad concesión y como decía la vuelta contra universidad católica en casa como venimos la liga la liga venimos cuartos con 42 puntos estamos a la 5 de unión la calera a 5 estamos con una clara tiene también igual su partido después del nuestro y a 4 de universidad católica que ya ha jugado su jornada y a uno de audax italiano así que bueno hay una lucha muy interesante en los primeros puestos recordamos que después de este partido quedarán 8 jornadas de liga así que está la lucha por el título comprimida puede pasar de todo puede acabar desde el cuarto hasta hasta primero incluso pero bueno queda mucho todavía por disputarse sigue el red bull red bull lleva lesionado de hecho vuelve ahora porque nos han hecho es una cosa que tenía que comentar o por una ha hecho una faena como está muy mal confeccionado o no sé si aquí en el en el propio juego pero el propio será el calendario resulta que si logramos clasificarnos para la final de la copa chile se disputaría el 9 creo que era de 6 o 9 vamos a mirarlo mira reglas final el 6 perdón se disputaría el 6 es decir tres días después de la vuelta de semifinales se disputaría la final de la de la copa chile y para entonces no podríamos contar no podemos contar con persiliza porque porque está convocado con su selección tiene nariz a no tiene nariz a la cosa si hubieran convocado alguno más por alguno más que lo hubiéramos perdido para esa final eso con cosas que yo no entiende así que bueno menos más que recuperamos a red bull justo en el momento pues ha estado lesionado durante más de un mes y y lo vamos recuperando bueno aquí vemos el crecimiento de algunos jugadores por ejemplo breno bidón me sorprende a miguelos siguen el bolonia mira a italia lo siguen bueno si ya empiezan a seguir los equipos europeos buena señal porque van a pagar más todavía por él y el red bull aquí está que ha bajado un poco su potencial por la lesión pero no me intentar que no que no se le note mucho y que pueda rendir en el partido total lo dicho vamos a los partidos jugamos con universidad de concepción vamos a la reunión táctica selección de equipo la verdad que podemos como el resultado de la idea tenemos bastante encarrilado vamos a sacar un 11 lo más titular posible y después ya haríamos los cambios en el partido de vuelta red bull tiene que entrar en la convocatoria por tapia por ejemplo y el resto se queda fuera hay ver el vídeo aunque está lesionado ha tocado en dos días pues se va a ir más jugada poblete y ver el novido se va al banquillo y que entre que ve y poco más vamos al impositivo porque como a priori favoritos y deberíamos ganar aparte necesitamos ganar así que no nos podemos permitir salir sin ir a por todas presionamos igual como la última vez lo haremos bien que le ganamos 5-2 a aguachipato venga persi marca diferencias en el último partido antes de que te vayas con la selección y te pierdas dos partidos clave porque creo que la vuelta también se la pierde bueno damos al sonido arranca el partido mueve la pelota universidad de concepción bueno a ver saque de esquina a ver lo que la va a votar la va a poner para ver si ha pasado no puedo creer me anula el gol por qué por qué me anula el gol verá verá cómo es porque está mi delantero delante del defense del portero o alguna cosa de esta verdad efectivamente por este bueno vamos a un animal nombre no pasa nada hay que seguir va a sacar pav y muñoz juega con saavedra retrasa para pavés pero dazo largo buscando a persi 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 que se va a paro muy desviado en marcha lejos de la portería de araya que va a sacar de portería la juega en largo gana saavedra persi que la baja buena apertura para yañez yañez continúa con el balón la puede poner la pone yañez para roviño fuera mate desviado de roviño para araya de nuevo saca de portería la busca en largo hoy se la comió al dames a cabrera y sí 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 atrás pasa atrás lo vio normal sigue y de la jugada cabrera rodríguez toca para a barzúa rodríguez nuevo y el equipo de concepción corta galámez oblete se la quita juega con la baja que bien que buena esa contra entre estos que como se plantó en el área hay yañez la puede poner la pone para poblete yañez de nuevo poblete la juega para pavés pavés que hace se da la vuelta y retrasa para saber esto increíble no estaba ya en la frontal poblete a verlo ahora sí roviño buena acción ahora fuera de juego hay fuera de juego inteligencia tenemos a veces qué poca inteligencia va a sacar de nuevo la borda pero está tan largo cabecea persi trapa araya juega el largo araya la va a ganar pavés de cabeza para yañez yañez de nuevo la pelota inicia en cara a su par se va la va a poner para persi otra vez larguero por encima persi por dios bueno veinte minutos llevamos ocho disparo aldames toca saavedra pabe muñoz juega con la borda la borda retrasa con carabalí otra vez con la borda ravelo toca para roviño roviño se apoya en el persi poblete buena pelota para roviño llegando de atrás roviño 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 no se frena atrás no me puedo vamos vamos hombre a ver si señor por dios ya haría que no iban traje gol ya haría que no iban tra ahí tenemos la acción poblete pelota para roviño roviño llega de fondo atrás remate de persi el defensa que tapa menos mal que revelo agarra el rechazo y hace el 0 a 1 ubicación nada más sacar de centro mala señal suele serlo urzúa ahora sí corta la silva mira roviño buena pelota para persi 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 una picadita no y afuera de juego no me lo creo me salió como un torbellino este equipo 11 disparos 12 disparos y 4 a puerta en menos de media hora pabe muñoz yañez juega poblete pabe muñoz mira roviño la cabecea la para persi mira la subida eso ya le silva la pone para roviño se mete en el área sigue roviño la pone atrás Ravello gol de Ravello buen gol si señor vamos a verlo ahí a le silva roviño toma si voy a dar un caracoleo y de fondo la pongo la solísimo Ravello que define el palo corto bueno por doblete de Ravello falta puede hacer el triplete Ravello falta directa por encima del larguero luego falta que va a botar Ravello la pone primer palo poblete creo que cabeceo por encima del larguero con las pobletes de una amarilla no me gusta tú ves barrera toca para Rodríguez retrasa otra vez barrera la pone para Cabrera atrás para Casanova Casanova retrasa para San Martín Universidad de Concepción que juega Cerezo bueno bien corté la silva retrasó para Galavalí inicia de nuevo la acción de ataque desde la defensa por la vez lo juega González la pelota larga demasiado precipitada además ha sorteada esa pelota San Martín a eso la regala también la recupera Robinho Ravello mira Percy mira Percy mira Percy el freno Robinho al medio eso es Gáñez pero había fuera de huevo era gol la terminó en gol pero había fuera de huevo bueno pues vamos a llegar al descanso con el resultado de 0-2 doblete de Ravello que no aparezca el exceso de confianza básicamente inicia la segunda mitad mueve la pelota unión española a través de Galdámez a Poblete hay que tener cuidado que tiene una amarilla pero vamos a empezar diciéndolo en un principio que suavice sus entradas lo que pueda pasar alta ahí han tirado todavía no han tirado la portería ellos vamos a ver si no somos capaces de meterla en el partido Poblete toca para Yañez mira la subida para Luis Pávez sigue Pávez sigue Pávez la pone Pávez ahí la defensa Luis Pávez por la que están llegando ofertas constantemente la 2x3 un millón de euros y demás pero no lo vendemos por ahora Alex Silva toca con Galdámez Poblete Ravello mira mira Percy ganación Robinho me apoyo Ravello toca eso es Robinho para Percy que tocan un defensa será córner córner que va a votar Ravello Ravello que la pone primer palo Galdámez por encima del larguero están 20 disparos por uno de ellos un disparo han hecho en la Universidad de Concepción al dominio absoluto Alex Silva Robinho Robinho que se va toca Robinho retrasa para Alex Silva otra vez juegan a la izquierda que está solo eso ahí cambiando el juego muy bien ahí va Galdámez sigue Galdámez la va a poner Galdámez buen balón para Robinho uff temate alto de Robinho vamos al 60 de partido ahora vamos a hacer cambio mira Pobleto ya esa amarilla me está quemando vamos a meter a Kevin a Percy también vamos dando unos minutitos a Red Bull básicamente esos dos cambios vamos a hacer Red Bull necesita minutitos para ir agarrando ritmo competitivo pelota al largo de Araya la gana Galdámez para ver que la va a bajar eso es retrasa para Galdámez Poblete ahora si se hacen los cambios Galdámez con Kevin Ravelo con cambio de juego para Yáñez Kevin Saavedra Saavedra casi la pierde recupera Kevin ahí va Fabio Muñoz Robinho mira la banda derecha eso es la subida de Alex Silva Alex Silva la pone muy atento al defensa estuvo muy atento el defensa de Universidad de Concepción para evitar el remate a ver Robinho también está fundido va a meter a Lucio Cavaliari así gastamos ya los cambios aquí pensando en el partido de vuelta a la copa uff bate alto de Yáñez siendo un 5'7 su lateral izquierda enfoquémonos por la derecha a ver si le podemos hacer más daño la verdad es que sus dos bandas están haciendo un partido lamentable en general están haciendo un partido muy malo pero bueno con un 5'7 evidentemente hay que intentar percutir por esa banda pero parece que no va a ocurrir mucho más en el partido vamos a llegar al final aquí va a acabar el encuentro Alvarado con el balón quedan 10 segundos Cabello juez está bien 0-2 tal vez incluso le resulta un poco más amplio pero bueno triunfo que es lo importante decía que el resto más amplio sobre todo el resultado más amplio es importante para después para la diferencia de gol buen trabajo sí está bien hecho hemos ganado el buen partido ahora hay que ver lo que hace Unión la calera que juega justo detrás nuestra a ver si pueden sacar un empate o incluso una derrota nos quedamos a punto un empate magnífico estamos a 3 de Unión la calera a 3 de un equipo con el que tenemos ahora mismo ganado la diferencia de goles tenemos mejor diferencia de goles eso sí no con Universidad Católica que está también por delante nuestra tenemos que jugar todavía contra los dos en las 8 jornadas que nos restan tenemos un partido con Universidad Católica y con Unión la calera todavía una calera que no ha perdido nosotros solo hemos perdido un único partido hemos matado también mucho o sea tenemos un número muy parecido a Unión la calera llevamos toda la liga con un número muy parecido bueno y bueno vamos al bueno a Uda si también le queda un partido no sé si se juega ahora a ver vamos a verlo aquí partidos ahí está sábado 3 pero está lejísimo bueno no se va a jugar bueno pues vamos a dar el salto y vamos a ir con el partido lo vamos aquí contra Universidad Católica la vuelta a la semifinal de la Copa Chile recuerden 0-3 de la ida muy mal lo tenemos que hacer para no meternos en una nueva final así que no se lo pierdan ahora volvemos chao chao bueno pues aquí estamos señores vamos con el partido de vuelta de la Copa de semifinal de la Copa Chile hacemos esto sí señor Universidad Católica que juega con Jonathan Medina Gutiérrez Kussevi Villagra mira nuestro exjugador Belmar Urbina Echeverría Barbas Marcos Díaz Clemente Montes este jugador que quisimos fichar y se fue a a Universidad Católica e Iván Morales bueno vamos a confío en vosotros ahí está básicamente vuelve Red Bull de su lesión Liza se fue con la selección peruana nos ha dejado tirados justo para esta semifinal y la posible final así que bueno vamos allá lo que tenemos lo que estamos juega Galdames ya mueve la pelota Unión Española en esta vuelta de la semifinal con el 3-0 de la ida resultado más que ventajoso muy mal lo tenemos que hacer para pegar la gran pechera pero cosas peor se han visto ahí va Pabes Muñoz con la pelota la juega para Red Bull ahí va con la velocidad Red Bull lo mate alto va a sacar Medina pelotazo largo recupera Robinho juega Robinho sigue Robinho encarando su par va a llegar a la línea de fondo la llega la pone la pone para Red Bull regabezazo a las manos de Medina bueno no es mal no es mal arranque de luego del equipo saque de banda de Pabes Muñoz que juega para Saavedra Pabes Muñoz Breno Bidón Saavedra de nuevo toca para Breno Yáñez Breno para Rabelo hay cambio de juego mira para Pabes Muñoz mate desviado casa que de puerta cerca ya de los 10 minutos saca de portería Universidad Católica le llega fácil a la borda la baja para Galdames toca para Breno Bidón Galdames retrasa al final para Carabalí que juega de nuevo con la borda la borda al medio eso es para Rabelo cuenta con Azo Breno Bidón que cambio de apertura Robinho la puede poner llega a línea de fondo la va a poner la viene viene Yáñez para dónde Medina para dónde Medina será saque de esquina para Unión Española la va a poner Rabelo buscando la cabeza de la borda llegó ante la defensa bueno arranque netamente ofensivo por lo menos las ocasiones son todas de Unión Española se viene Universidad Católica juega Gutiérrez toca para Clemente Montes Gutiérrez Urbina luego Gutiérrez Urbina está jugando con demasiada tranquilidad mira que pasa filtrado por Urbina la va a poner al medio la pone seguro Gutiérrez ahora sí la pone el centro Díaz a la mano de Carabalí que saca rápido para la borda esa prisa simple de Carabalí de sacar no lo entiendo Kusevi con Villagra nuestro ex el ex Unión Montes Morales se da la vuelta hay que seguir los días llega tarde el penalti no que viene que había penalti sí que barbas a mí me parecía que le toca pelota pero como se han quedado un poco así parado parecía que iba a pitar algo la borda la quita de encima ya parece que ha despertado un poco la Universidad Católica Palermo lo iba a decir Palermo que estoy pensando Ravelo la puso pero la saca la defensa recupera Cabe Muñoz con Saavedra juega con la borda la borda para Alex Silva Sube el brasileño ahora pone para el otro brasileño para Robinho Cosbiño Cosbiño Canales Silva Ravelo Cosbiño Rosbiño sigue pero que hacéis por favor ahí está para Saavedra al medio Breno Bidón ahí está buen balón donde la mandaste Robinho donde la mandaste llegamos al 25 gritos de animar están haciendo bien pero sin gol Fave Muñoz va a sacar de banda juega con Breno Breno la regala para Kushevic Gutiérrez Villagras le quita de encima pero le llega Montes Barbas Urbina el balón cuidado Gutiérrez llega Gutiérrez se marcha que bien vamos a seguir Gutiérrez Barbas Echeverría madura la jugada Universidad Católica mientras nosotros intentamos cerrar los espacios Gutiérrez que la baja la va a poner la pone Morales a la mano de Carabalí otra vez Marabalí siempre sacando con mucha prisa Fave Muñoz Breno Bidón la pone Brajañez llega en el área la va a poner segundo palo Robinho de cabeza Ravelo corta en defensa se da saque de esquina va a botar Ravelo la pone primer palo primer palo a la borda la sacó Kushevic va a Ravelo Breno Bidón buena pelota Red Bull Ravelo Fave Muñoz que buena melota Yáñez para dónde Medina había jugado por otra forma Tal Kushevic este Chilenos juega el Dames Breno Bidón para Saavedra le va Red Bull Red Bull pone la pelota para Robinho mira Robinho se encarra se va a tener el área Robinho la sacó Medina y la despeja la defensa en serio estamos teniendo bastantes ocasiones para ir ya ganando el partido pero no lo logramos Alex Silva juega con Ravelo otra vez con Alex Silva Ravelo al medio para Saavedra buen cambio de juego para Yáñez la baja con el pecho retrasa para Pabuño Breno Bidón Pabez 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 a la mano de Medina bueno es que llegamos tenemos ocasiones con cualquier jugador han tenido Robinho con Pabez con Yáñez no solo cuestión del delantero Red Bull de hecho Red Bull es el que menos ha tenido ahí está Ravelo llegando desde atrás mira Ravelo mira Ravelo se durmió se durmió por toda la defensa y es otra vez saque de esquina van a buscar la borda ahí está la borda bueno espalda o mano me atoco con la mano Breno Bidón Yáñez Breno Bidón otra vez Yáñez que buena para el Pabez mira como anterior se metió se metió demasiado cruzado el disparo vamos a llegar al 44 y medio punto de llegar al descanso Robinho otra vez con la pelota mira Red Bull poner alguna en profundidad por Dios hoy Red Bull no se está perfilando por el pase del espacio Robinho Ravelo Robinho Red Bull otra vez la defensa es increíble nos la sacan todas otra vez Yáñez se quiere marchar se va a marchar no se la pone en el centro el Repelino Bidón alto ahora sí vamos a llegar al descanso partido con muchas ocasiones por lo menos muchas llegadas nuestras pero cero goles seguida sí tengo que decirle que sí están haciendo bien están llegando en ocasiones lo que pasa es que no tenemos el gol arrancó la segunda parte que mueve la pelota de la Universidad Católica encortado por Galdámez están algunos cansados bastante fatigados su banda izquierda básicamente banda izquierda de la Universidad Católica ahora pone Ravelo Ravelo centro fácil para Medina saca el largo bueno nos la regala básicamente porque no había nadie ahí Alex Silva que va a recogerla toca Alex Silva Robinho que la baja retrasa para Saavedra otra vez Robinho Red Bull buena jugada buena combinación ahí va Robinho donde la pone a Breno Bidón que la gana cabeza Red Bull la foto toca para Yáñez se mete en el área Yáñez juega atrás eso es Pávez le pega Pávez a las manos de Medina bueno Yáñez está empezando a cansarse vamos a darle unos gritos de ánimo la va a botar el saque de Quino Ravelo primer palo la gana no la saca la defensa recupera Galdámez otra vez Ravelo Galdámez Galdámez póngala no la pierda usted eso es Saavedra Saavedra buen cambio de juego sí señor Breno Bidón Robinho sigue Breno la pone de nuevo la defensa recupera Saavedra y la despeja la defensa definitivamente vamos a ir moviendo Yáñez se va a ir y va a entrar Adolfo Leiton el canterano ahí va Red Bull el Red Bull en el área le pega como me lo puedo creer el palo entra Leiton por Bastén Yáñez canterano por canterano cantera hispana produciendo jugadores sí señor a ver ya cansado fatigado le va a sacar Barbas Barbas pone Galdane que la despeja quien va no va nadie se hace con ella Clemente Montes Barbas Gutiérrez con la pelota que la sube ahí está bien adentro Pávez Leiton toca con Ravelo Saavedra vamos a salir a la contra mira Robinho mola eso es para el exilva al espacio al espacio lo que corre el Red Bull deberían de ponerse en la Red Bull tiene muchísima velocidad o por lo menos aceleración 16 ahí va Pávez Leiton sigue Leiton la pone para Pávez en el área Pávez casi cae Robinho bueno cayó pero no hubo penalti le pone el exilva segundo para Leiton a la mano de Medina y no fue fuera de juego Robinho vamos a meter a Robinho a Gonzalo Tapia y vamos a quitar a Saavedra metemos a Poblete ahí va Ravelo falta directa le va a pegar Ravelo bueno pasa con Medina quedan 10 minutos de partido no hay goles pero a Borda no será porque nos hemos buscado no será porque nos hemos buscado los goles otro partido del grupo del otro de milenatoria Banco Quimbo 1 Guachipato 1 no sé si será con la final pues bueno vamos allá así señor se va a meter Unión Española en otra final segunda final consecutiva de la Copa Chile ahí va Galdámez retrasa para Carabaliz aquí va a morir el partido muere el partido sí señor Unión Española se mete después de asediar a Universidad Católica aunque no hacerle ningún gol eso sí lo cual puede ser un problema en esta recta final de campeonato pero bueno esto también es porque Persi no está está con la selección ganamos de ida acabamos aquí el trabajo vale no hay que decirle otra cosa a los muchachos en penaltis se ha metido Coquimbo no me lo puedo creer victoria de la Unión Española en la semifinal de Copa Chile recibimos de 17.000 no me veremos mira no me diremos a Coquimbo cuál fue la final del año pasado la temporada pasada fue contra ah Colo Colo que los goleamos que los goleamos vale tenemos a ver la falta de correo de Red Bull venga Red Bull llevas 8 partidos tienes que empezar a ayudar a tu compañero ya voy a dar la punta hay que seguir teniendo fe bueno animamos al chaval Roviño en plena forma bueno por su trabajo básicamente y bueno directamente tenemos el siguiente partido que será ya en el próximo capítulo evidentemente va a ser la final de la Copa Chile contra Coquimbo Unido la opción de ganar un nuevo título y además asegurar aunque ya por liga casi lo tenemos bien orientado sacamos 7 puntos al siguiente perdón sacamos 9 puntos al deporte de Antofagasta pero bueno sería asegurar la presencia en la por lo menos en las fases previas de la Libertadores de la próxima temporada así que bueno estamos otra vez en la pelea otra gran temporada estamos en la pugna por el campeonato liguero también en la final de la copa una final de copa con la que vamos a volver en el siguiente capítulo dejen su like su comentario si les parece nos vemos en el próximo episodio gracias por estar ahí chao chao